¡Tocad el cuadro, chicos! ¡Oye, vosotros! ¡Coñito, la escopeta! No, no, hombre, no, 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 la escopeta no, hombre. Mejor les cortamos el agua, ¿eh? Espérate, espera un momento, ¿eh? No le hagas caso, vámonos. Hija, espera, que a lo mejor me da el Walmart. Bueno, pero me lo tienes que dejar a mí también. Mira. No, 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 la caja no, que te va a hacer mucho gusto. Bueno, ¿cómo habéis salido tan pronto del colegio? Porque hay una holga de profesores. Ah, toma, verás. Escóndetelo bien, porque ya sabes que tu mamá es que es muy mal pensada, ¿eh? Oye, es que es co... ¿Lo veis? Ya está con los abusos deshonestos. Vámonos. No, si te lo ve, dices que te ha tocado en una rifa, ¿eh? Toma, toma. La letra que me has perdido. ¿Pero si está en inglés? Sí, sí, bueno, pues así practicas, ¿eh? Adiós, palomita. Adiós. ¿Y tu hermana, dónde se ha quedado?